Música 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 Me han interrogado ¿Como te atraparon? Por eso nos, nos han descubierto ¿Que le dijiste? Música Ya lo, ya lo saben todo Sabias, que esto podia pasar Ahora yo, no se que hacer Te dije que debias alejarte Ayudame No se, que, que hacemos Busca un buen refugio Busca un lugar No se, donde, que hago Ayudame Música 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 Estabas ahi? Te llamaron? No Conocías a alguien ahi? No lo se, lo recuerdo A que hora saliste de casa? Más o menos una ¿Para qué hora saliste de casa? ¿Conoces a Irwin? ¿Recibiste el mensaje? ¿Cuál mensaje? Todos lo recibieron No sabes de qué me estás hablando Lo sabes ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Qué vieron? ¿Quién es? Eso no importa Todo se sabrá Esto Clasín comienza La ciudad de 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 la